La consejera de Inclusión, Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha defendido el trabajo de la Administración y el Pacto de Estado en relación al aumento de casos de violencia de género. Loles López ha señalado que se han reactivado las comisiones provinciales en Andalucía y ha recordado que existen protocolos establecidos en caso de violencia machista. De hecho, la última se ha celebrado en el mes de junio, final de junio y principio de julio se han celebrado las comisiones provinciales. Le cuento, por estos dos últimos meses, por ejemplo, hemos firmado un protocolo para aseverar aún más la coordinación con el ámbito judicial. Hemos puesto en marcha una campaña con el sector de la hostelería y del ocio nocturno también para la prevención y la sensibilización. Hemos sacado una herramienta de valoración psicológica que solo la tenemos, puedo decir que es pionera en España, que se llama Lenore, por lo tanto, el trabajo es permanente y constante. La consejera ha apelado a la educación como herramienta fundamental para combatir estos asesinatos. En referencia a la denuncia, que sí constaba por parte de la última víctima en Pozo Blanco, ha manifestado que todas las iniciativas son necesarias y que se debe dar una reflexión profunda para continuar avanzando en la protección de las mujeres. No solo de las instituciones, sino de toda la sociedad. Esto no es un problema de las instituciones, ni es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que hay que combatir desde la sociedad. Y por tanto, creo que hay que hacer una reflexión profunda para seguir dando pasos en favor de la protección de las mujeres. La mujer asesina este martes en la localidad cordobesa asciende a 11 los casos de violencia machista en la comunidad andaluza y 10 los huérfanos que dejan estos homicidios. El 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro alguno en el dispositivo. Está activo los 365 días del año, las 24 horas.